Cocinamos a fuego lento cómo hacer pulpo. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Pelamos las patatas, las lavamos y las vamos cortando en rodajas. Estas no pueden ser ni muy gordas ni muy finas. Las patatas las ponemos en el fondo de nuestra olla Cros Pop y encima de las patatas colocamos nuestro pulpo. Tapamos, ponemos a temperatura baja y ocho horas después este es el resultado. Todo ese jugo que ha soltado es ideal para hacer un arroz. Una vez que lo tengáis el pulpo listo podéis utilizarlo como mejor os guste. Para ensalada, para arroz, para guisado de patata o como yo hacer un rico pulpo a la gallega. Si te ha gustado mi receta regálame un like, me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento, sígueme en todas las redes sociales, los enlaces se los tiene en la cajita de información.